El sabor de los frijoles es un sabor ofensivo Le echaste media libra de consomé a eso, papá Le chingamelo hecho O sea, esto prévalo si quieres, tiene valor Próbalo Prácticamente esto, sin mentiras La única que te puede decir aquí que está bueno tal vez es la yosa Porque no tiene paladar Ni yo tampoco No tiene paladar No, no tiene sabor Un año ya tengo así No tiene paladar Está muy duro Solo el frijol Mirame, mamá, mirame, mamá Es más agruda Quiero partir un pedazo y me va el tenor hasta abajo Y vos sos urde, me encanta Solo para que vean No es que yo quiera Nada que ver con un tamal pizque Nada que ver con un tamal pizque Solo la salsa es como un picantillo que le da el toque pero no No, ni yo lo salvo Bien Kevin Bien, bien fracaso Así que siendo honesto y siendo gusto Para lo que es un tamal pizque Nada que ver Ni por ser Nada Cero O sea, esto no es Es algo desagradable al gusto ¿Sabes qué? ¿A qué sabe? ¿Sabes? 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 Míreme Es el hambre, papá ¿Sabes qué sabe? ¿Sabes como a chipuces de masa que le queda pegado el molino y uno lo llega como a comer? Así No, papayito, tal vez a mí me gustaba porque andaba hambre Ni lo tuyo te he comido Después, todavía no se puso Me emociona Brate, marica, brate 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 Eso sí quiero Respire bien, vio, respire bien Mira los chiles, chiquitos Vaya Vamos a ver Mire qué decorativo Qué rico Este pruebe, camas Vamos a lo de Armando Vamos a lo de camas Vaya Chuga De hecho, mi salsa, camas Y Armando ni lo había terminado cocir Y mi salsa era bien Para que le vaya el sabor del remando No le dije todavía Gracias, gracias, gracias Él necesitaba esto Cama, cama De todos los platos Me faltó, me faltó Voy a ver si por el menos el café hizo bueno Ay, de veras No está al lado, no Porque se tardaron No Ni eso tampoco Ni el café, no sabe hacer un café tampoco Es que a mí sin azúcar me gusta Es que a mí sin azúcar yo no le echo Pero para vos, era para vos Para la persona que estuvo calificado Es que las personas cuando le llevan Se lo dan sin azúcar Y yo le echo ¿Pero dónde está el azúcar? Toma Anda que bonito Le responde Ah Anda comiendo tamal del mismo Y hasta se chupa los dedos No Así es No, pero el seco anda comiendo Y le acaba de decir Que ni los chuchos se lo van a comer ¿Vos probaste lo mío? No No, no quiere Vaya, vamos con chuga Vaya, chuga Todavía me quedó un gran chupuce de masa Vaya, en procedimiento, chuga En procedimiento Ajá Yo le hice el clarito, clarito Como lo vi Clarito Le quitaste los hilos a los elotes Los que lleva a las orillas Ajá A los elotes A los elotes Ajá Allí se va a sentir Elotes Eran pelitos Pelitos de ellos Cinta Ajá La cinta Ajá Luego El quesillo que le pusiste Era el quesillo especial Ajá El quesillo especial ¿Y qué más llevaba? Ah Y ahí le llevaba lo que es chile verde Le eché chilito Para que se agarraba un toquecito Y llevaba cebolla Miren, más picadita Y la mezclé con el queso sí ¿Y el tomate? Y también el pano de tomate No le pusiste Por eso se me daba tan cinto Tan blanco Tan sin color Porque te faltó En la preparación del quesillo Ajá Aparte de eso Cuando te pusiste a A colar la salsa ¿Para qué? ¿Por qué? Para qué Ajá La salsa ¿Por qué? Ajá Le llevaba Llevaba mucho Escarche, digamos De volado de De tomate Mucha semilla No, pero eran voladitos de tomate Que por lo menos cuando yo lo probaba Me quedaban El oyejo El pellejo Ah, el pellejito era Vaya Vaya, pero en ese caso Mejor lo hubiera hecho asado primero Y después lo hubiera pelado Ajá Hubiera pelado mejor los tomates Sí, pero Ajá Pero como no No sabía así ¿Y no estabas en YouTube o vos? No, y ya lo había cocinado Ah, pues O no lo asaste también Es que esa parte no le salió en YouTube Yo creo que no lo sacaste bien Porque yo te vi que del crudo lo sacaste Ajá Es cierto Es que eran medio rajados iban Medio rajados A rajarse iban Solo porque ya rajaron Ajá Ajá Cierto Tienen que estar aguaditos Bueno, chaval Entonces Aparte de eso Te quedó la salsa Para mi gusto No la he probado todavía Pero para mi gusto Te quedó cruda todavía Le faltaba que la cocieras más Cierto Te quedó muy dulce Bueno, la probé allá adentro Y te la sentías muy dulce Muy salsa, ¿no? Uy, bueno Así es de que En procedimiento Te vamos a poner un 8 Tampoco le hiciste tan mal Yo pensé que cuando echaste el huevo primero Y después pusiste el J Y va a ser un fracaso Pero al final te quedaron bien Sí Vaya Yo hambre antes Entonces En forma de forrar Ajá En descuadre En descuadre Le vamos a poner un 10 Porque no se descuadró el marica En ningún momento Sonrienta Sonrienta Está bien Ya es diferente Ajá Está como que la norma Ponga a pelear con la bótima Ya es cosa de ella Ajá Es cierto Vaya En presentación Presentación La verdad que me sorprendiste Sí Es el mejor Me sorprendiste Estaba bien con cilantro En vez de aquel que le puso Apio Apio Esto pues obviamente Hasta después de comer Y hasta se va a sentir Un gusto rico Sí Pero Para mi gusto Esto hubiese sido Un arroz blanco Ajá Y tal vez Con un poquitito De salsa encima Y lo demás Que le pusiste Pero vos le pediste Armando En lugar de hacerlo Vos O de pedirle Al gordito Y lo bañó Con el salsa Ajá Y lo echaste Demasiada salsa Entonces al final Se mira un solo color Ajá Así de que te rebuscaste Sí Lo colocaste bien Y todo Pero en la presentación Te vamos a dar Un nueve Porque tampoco Está así Que digamos Guau Papi O sea El plato te hizo el paro La verdad Que el plato te hizo el paro Cuando yo lo vi Como que Diosito Me lo puso en el camino Tal vez así sepa mejor Nadie sabía Que era de Armando Y ya lo dijo Está bueno Es el chilpepe Ahora vamos a lo que le importa El sabor El sabor Vaya ¿Cuál es que pruebe el sugar? El que usted quiera Todo 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 También cocidito Y todo Vamos a ver Es esta la mejor Hasta de color Se mira la mejor Cuchillo Con la oscuridad No Es que el tenedor Va a decir Si está bueno O no Y si no tiene los pelitos Tampoco Vaya Definitivamente Papá Si tiene que viene aquí Un pelito Un pelito Pelos Pelito Uno tenía Papi ¿Por qué lejiste ese? Otro hubiera leído Yo le dije No pero el contrario El de aquel venía peor Sí No es el único Porque aquí se siente muy Duro Muy duro Quiere decir Que quizás llevan Otros también Mira aquí Tiene un montón De pelo Miren Por eso es que no corta Porque Eso Palabra que la quite Pero Miren Miren Un montón De venitas Que han quedado Miren Un montón De venitas Camarones Había uno Como que no Le digamos Medio Se despegaba Pero eran Se miraban Bien Así es que Por la mentira En la presentación Le vamos a tener Digo En el procedimiento Le vamos a tener Que bajar Yo le pregunté Todavía Que si le había quitado Todo Me dijo Que sí Y no Así que ahí Le vamos a bajar Punto En el procedimiento Le vamos a poner Un 7 Le vamos a bajar Un punto ¡Vuela papi! Ahora vamos con el sabor Ajá Mire Para que esto raje Y pueda sacarlo Tiene que estar Prácticamente No se puede Porque tiene mucho Mucho pelito Entonces no deja Que salga completo Exacto Es con huevito Con huevito Con huevito Que si Voy a probar otro Te voy a decir Que hace el paro Para que hablar Pruebelos ahí Vivo No es que Que tiene que ser Así Nomás Ah con el cuchillo con el cuchillo obviamente si pero yo también pensé en esto dice que el camarón me iba a agarrar con los dos dedos así entonces no hubiera puesto tenedor si querías que lo agarrara así como está se siente huevo en torta huevo en torta ejote como está sabor para que yo estoy acostumbrado a comer a un relleno de ejote esto no no tiene sabor no pruebe bien los ejotes pruebe bien los ejotes pruebe bien los ejotes pobrecito así ven estuvo sentado como una hora esperando cada cosa le cociera para que nada el queso está muy simple previamente hiciste lo mismo que hizo el seco no le dio sabor solo el solamente el seco no le dio sabor solo es la masa del seco fue una buena nota si solamente es otra vez está muy simple solo le echaste prácticamente el quesillo y mira está blanco no tiene nada de de color no tiene nada de presentación de sabor porque prácticamente solo es el quesillo blanco está muy simple cebolla y chile y unos gramos entonces definitivamente le faltó sabor al relleno a todo prácticamente esto es como se siente como comer ejotes con quesillo o sea no tiene y el huevo está muy grueso también de huevo está muy común mire mucho huevo mucho huevo por la forma en que lo que lo quiere para rolar es cierto entonces este este esto grueso de huevo también le arruinó el sabor porque probablemente aquí estás comiendo huevo huevo en torta mira por la forma en que lo hiciste eso fue el problema es cierto así es que en